¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Y cómo, poco a poco, han ido dejando de beber y de consumir algún tipo de drogas con la finalidad de reintegrarse a la sociedad e invitan a la población en general a que asistan a la convivencia que tendrán para que puedan ser testigos de cómo se trabaja en estas asociaciones. Yo hace un año pasé el aniversario allá en la granja, estaba yo anexado, tenía yo justamente como un mes, mes y medio de anexado, pero no investigué porque estaba anexado, me dieron un servicio y lo hice. Entonces estoy recuperándome, estoy trabajando mi problema de alcoholismo. Y cómo no, pues yo empecé a beber por ser una persona tímida, más que nada porque me sentía yo inferior a los demás, sin tener una forma de expresarme. Y pues empecé como a los 17 años a beber y de allí pues se va acrecentando la enfermedad porque es una enfermedad que nosotros los de allá afuera nombramos que es vicio, pero no es vicio, es una enfermedad progresiva y mortal. Y mi drogadicción pues empezó ya a hora de grande, empecé a inhalar marihuana, coca y todo ese problema, anduve como cuatro años perdido casi ya automáticamente hasta que pues logro reintegrarme a la familia y pararle. Y ahora pues ya estoy aquí recapacitándome pues haciendo mi proceso de alcoholismo. Lo que sentía pues era olvidarme de todo, de mi familia, de mis problemas, de todo y pues es una adicción que pues automáticamente no sabes ni lo que quieres. Sí, es una invitación abierta para las personas que no tengan ningún problema con su manera de beber, para que vean que esto es una enfermedad, más que nada para las personas que tienen un enfermo o enferma drogadicta y alcohólica. Esto no es un juego, si quieren ir a acompañarnos el sábado 19 a las 6 de la tarde, están totalmente invitados, no es una junta pública donde se va a dar información sobre esta enfermedad. Alcohólicos Anónimos es una asociación sin ánimo de lucro y sin afiliaciones a religiones o partidos políticos. Este movimiento se rige por 36 municipios, los cuales se dividen en 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el servicio mundial. Otra de sus características es que tiene prohibido estatutariamente recibir cualquier tipo de ayuda económica, pública o privada, ni subvenciones ni donaciones. Se sostiene con las contribuciones muy pequeñas de sus miembros, lo que garantiza su independencia de cualquier organismo, tanto público o privado.